En este video te voy a enseñar como puedes cambiar la barra de navegación de la aplicación de Facebook Este video lo hago porque anteriormente ya había hecho un video tutorial En donde les explicaba como pueden ver el historial de videos vistos de su cuenta de Facebook Y muchas personas me empezaron a preguntar de que no les aparecía el icono de video Ya que a través de esta función puedes ver tu historial de todos los videos que has visto en Facebook Estas funciones se vienen agregando de manera automática en la barra de navegación Según el uso que hagas de la aplicación Pero si deseas tener como acceso directo algunas de estas funciones específicas en la barra de navegación de la aplicación de Facebook Esto también se puede configurar de manera manual Y en este video te voy a enseñar como puedes hacerlo Vamos a abrir la aplicación de Facebook Y aquí nos encontramos en la pantalla principal de la aplicación de Facebook En la parte superior se encuentra la barra de navegación en la cual te estaba comentando Y por defecto como puedes ver nos muestra 6 iconos que se van agregando como acceso directo según el uso que hacemos de la aplicación Si te podrás fijar yo aquí tengo como acceso directo el icono de inicio Está el icono de video, videojuegos, perfil, notificaciones y el menú de configuración de Facebook Entonces yo para este caso voy a reemplazar la función de videojuegos por la función de marketplace Para ello vamos a hacer clic aquí en el icono de perfil que nos va a mostrar todo el menú de configuración Estando aquí vamos a deslizar todo hacia abajo y vamos a hacer clic en esta opción en donde dice configuración y privacidad Después de eso vamos a hacer clic aquí en donde dice configuración Aquí nos va a mostrar todas estas opciones de configuración, de privacidad, seguridad y de creación de contenido Para configurar con todas nuestras preferencias en nuestra cuenta de Facebook Y ahora vamos a buscar y hacer clic en esta opción en donde dice barra de navegación Después de eso en la parte superior vamos a hacer clic en donde dice personalizar la barra Y como puedes ver en esta parte ya nos dice personalizar la barra de accesos directos Y en esta parte nos va a mostrar todas las opciones que ya tenemos disponibles Para agregar como accesos directos en la barra de navegación de Facebook Como puedes ver al costado de cada opción dice automático Como ya te dije anteriormente estos se van agregando en la barra de navegación según el uso que vamos a hacer de la aplicación Y lo que voy a hacer ahora es reemplazar la función de videojuegos por la función de marketplace Para ello vamos a hacer clic aquí en donde dice automático Estando aquí vamos a hacer clic aquí en la primera opción en donde dice fijar Como puedes ver ahora ya se está mostrando esta función de marketplace en la sección de accesos directos Si te podrás fijar al costado dice fijado Ahora lo que vamos a hacer es cerrar la aplicación dando clic aquí en este icono de aplicaciones en la barra de navegación de nuestro teléfono Aquí nos va a mostrar la aplicación de Facebook que está abierto Para cerrar la aplicación de Facebook vamos a arrastrarse a la parte superior Y de esa forma ya hemos cerrado la aplicación de Facebook Ahora nuevamente vamos a proceder a abrir la aplicación Y como puedes ver en la parte superior de la barra de navegación de Facebook Ya se está mostrando el icono de marketplace Y así puedes ir personalizando la barra de navegación con todas sus preferencias Como puedes ver aquí al costado de marketplace se está mostrando la función de videojuegos Pero yo esta función no casi hago de uso Entonces lo que voy a hacer es ocultar esta función Para ello nuevamente vamos a hacer clic aquí en donde se muestra la imagen de perfil de nuestra cuenta Ya estando aquí en el menú de configuración vamos a deslizar un poco hacia abajo Y vamos a hacer clic aquí en donde dice configuración y privacidad Después de eso nuevamente vamos a hacer clic aquí en donde dice configuración Estando aquí vamos a buscar y hacer clic en esta opción en donde dice barra de navegación Después de eso nuevamente vamos a hacer clic en la parte superior en donde dice personalizar la barra Y ahora lo que voy a hacer es ocultar esta función de videojuego Para ello me voy a situar al costado de la función de videojuego Y voy a hacer clic en donde dice automático Estando aquí voy a activar la tercera opción en donde dice ocultar Y de esa forma esta función se va a mostrar en la sección de accesos directos ocultos Ahora nuevamente vamos a cerrar la aplicación Arrastramos hacia la parte superior Y nos regresamos a la pantalla principal Y ahora sí nuevamente vamos a proceder a abrir la aplicación de Facebook Y si te podrás fijar aquí en la parte superior ya nos está mostrando la función de videojuegos Y ahora sí una vez que ya tengas esta función de videos en la barra de navegación Ya puedes ir a ver todo el historial de videos que has visto en Facebook Haz clic en la parte superior derecha de la pantalla en donde te estaré dejando un video tutorial En donde te explico paso a paso como debes hacerlo Y eso es todo lo que tendrás que hacer para personalizar la barra de navegación de la aplicación de Facebook Y si tienes alguna duda o sugerencia házmelo saber a través de los comentarios Y si tienen la posibilidad acompañen su comentario de un super gracias Ya que de esa forma me estarán ayudando para yo poder seguir creando más videos tutoriales De funciones y aplicaciones más interesantes para su teléfono Android Enseguida te estaré dejando unos videos en donde podrás aprender más sobre la aplicación de Facebook No olvides suscribirte para que juntos aprendamos un poco más de tecnología